Número 10. El hamster enano Ravarowski. Este tipo de hamster es probable que los animales más pequeños del mundo. Hola amigos, en esta ocasión os traigo una selección de los animales más pequeños del mundo, que no por tener poco tamaño son menos importantes, en muchas ocasiones su tamaño les hace más interesantes, divertidos e incluso peligrosos. Prestad atención a ver si os lo vais a perder. Número 10. El hamster enano Ravarowski. Este tipo de hamster es propio de Asia, aunque ya está muy extendido por el mundo. El tamaño de esta adorable criatura está entre los 4 y 5 centímetros, y pesan entre 20 y 25 gramos, rara vez muerden y pueden ser domesticados. Número 9. Tarcero filipino. Es uno de los primates más pequeños del mundo. Sus enormes ojos contrastan con el tamaño de su cuerpo, es tan pequeño que cabe en la palma de la mano, son viedosos y se estresan con facilidad. Se pasa todo el día durmiendo en las cavidades y huecos de los troncos y sale por la noche para cazar insectos. Mide un promedio de 15 centímetros. Número 8. Musaraña etrusca. Es uno de los mamíferos más pequeños que existe, con una longitud corporal de unos 35 a 50 milímetros, se alimenta de diversos invertebrados, sobre los que se abalanza ferozmente. A pesar de su tamaño, y las devora con rapidez, necesita comer continuamente, un ayuno de 3 horas puede acabar con ella. Número 7. Es el pez conocido más pequeño en el mundo, solo mide 8 milímetros y vive en un pantano de la isla de Sumatra. Se alimenta principalmente de plankton y está en peligro de extinción por la destrucción de los pantanos de Indonesia donde viven. Número 6. Titipigmeo. Es el mon más pequeño del mundo, su longitud corporal es de 14 a 18 centímetros. Pesa tan solo 120 gramos, por lo que caben sin problema en una mano humana. Eso los convierte en una especie que transmite una increíble ternura, incorpora a su dieta algunos insectos como saltamontes, abejas, polillas y libélulas. Junto a pequeños animales como las lagartijas. Número 5. Colibrí abeja. Es la especie más pequeña de los colibríes y de las aves en general. Habita en Cuba, mide alrededor de 5 centímetros del pico a la cola, y pesa aproximadamente 1,80 gramos. Es más probable confundirlo con una abeja que con un pájaro, debido a su pequeño tamaño. Número 4. Leptotyplops carlae. Es la serpiente más pequeña del mundo y parece un espagueti. Tiene unos 10 centímetros de larga, la serpiente, que no es venerosa, come termitas y larvas de termitas, pero se sabe poco sobre su comportamiento. Cuando eres tan pequeño, cada milímetro cuenta. Número 3. Hipocampus de Nice. Con 16 milímetros. Este es el caballito de mar más pequeño. Tienen un cuello largo, una nariz muy corta, y una larga cola plensil. Se pueden encontrar en profundidades de hasta 90 metros en los arrecifes de coral del sudeste de Asia. Estas hermosas criaturas se encuentran entre las especies más bien camufladas del océano, y son muy difíciles de detectar entre el coral que habitan. Número 2. Ranita Monte Iberia. Es el anfibio más pequeño del mundo, y también el animal de cuatro patas más pequeño. Mide sólo un centímetro aunque se han visto especies de entre 8 y 10 milímetros. Tiene colores llamativos que advierten que es venerosa, ya que se alimenta de arácnidos y de ellos toma toxinas que secreta por la piel. Número 1. Prookesia Micra. Se trata de un diminuto camaleón de casi el tamaño de la cabeza de una cerilla que se encontró al norte de Madagascar. Es el camaleón más pequeño que se conoce con un tamaño máximo de 29 milímetros. Normalmente se encuentran entre la hojarasca durante el día, y suben a ramas hasta 10 centímetros de altura por la noche para dormir. Tanto el enanismo como el gigantismo en el reino animal son cuestiones de gran interés para científicos y biólogos de todo el mundo. La miniaturización de las especies representa una importante señal en la evolución animal, en la adaptación y en la nueva organización de los organismos que viven en la Tierra. Espero que os haya gustado el video, darle al like y suscribiros para más videos. ¡Gracias!